La verdad que a Dios gracias nos regaló un día buenísimo. Venimos de muchos días lindos. Había mucha gente, había buen ánimo, la comida rica, la hacienda bien encerrada. Salió todo fluido, fácil. Queremos pasar una muy linda tarde y bueno, para nosotros es una tarde especial porque de alguna manera esto es la obra de mi papá, fundamentalmente, que fue quien lo ideó, lo creó y después, bueno, vinimos otras personas atrás de él y que simplemente tratamos de no ser papelones, digamos, de llevar las cosas lo mejor que se puedan, pero bueno, de alguna manera él y mi mamá también, que lo acompañó tantos años, son los grandes responsables de que hoy estemos acá celebrando tantos años. 39 años son un montón, viste. Yo me considero un pibe, aunque no lo sea tanto, y te suena muchísimo. Pero bueno, la alegría de haber sobrellevado muchos momentos buenos, malos, malísimos, peores y algunos regulares y ahora momentos mejores, pero bueno, con el apoyo de la gente, con hoy 110, 115 remitentes, con casi 3.000 cabezas, con un remate que no se paró casi en ningún momento, se vendió bien la vaca gorda, se vendió bien la vaca para el campo, se vendió bien la invernada, se vendió bien todo, prácticamente todo. Y la vaca, no había vacas destacadas, pero se vendieron todas, 7.700 pesos, las vacas Jereford de los Cerritos, después otra vaca, 13, 13.500, 14, 12.500, pero todo en valores, digamos, razonables, buenos, momento difícil para la vaca, porque la vaca está en plena aparición, o sea que la gente por ahí un poco temerosa con los ternos chiquititos, pero bueno, fue saliendo todo, salió bien, la alegría de que salga, así que bueno, la verdad que muy contento. Vos decís, no me considero un viejo y son 39 años de Gualas, algo que mamaste de pequeño, se puede decir, y que creciste en la feria, y imagino junto a Don Gualas, caminando y aprendiendo la profesión. Sí, yo en realidad soy un producto, digamos, del mercado, básicamente, yo ya hace 31, 32 años, tengo 50, los 18 empecé a andar más de firme, antes andaba también, pero ya 18, 19 empecé a andar, y bueno, a los poquitos años ya mi papá me dejó en el mercado, desarrollamos aquello, creo que muy bien, ahora está mi hermana con Guillermo allá, y bueno, después ya hace unos 23, 24 años me vine a Azul, porque bueno, qué sé yo, preferí criar a la familia acá, hacer una serie de circunstancias que me llevaron a venir acá, y bueno, a partir de ahí empezar a desarrollar lo que es la feria, y estar con la gente, y bueno, tratar de estar atrás de un poco de todas las cosas, y hoy, primera vez en la historia, que te diría que no estuve ayer en el encierre, vine un rato, pero nada más, y hoy inclusive le di para martillar a este chico Martincito también, bueno, uno se va poniendo un poco más grande, y tenés que tomar las previsiones del caso, yo siempre pensé que yo podía hacer todo, creo igual que lo puedo hacer, pero prefiero también tomarme un changüí, digamos, de alguna manera, dejar que los demás también participen y hagan, y bueno, si algún día a mí me pasa alguna cosa o algo, que algún otro pueda seguir con la carrera, ¿no? En el caso de Martín es un chico que me parece muy buen chico, ellos tienen su propia casa, pero bueno, también de alguna manera, yo lo convidé, si le interesaba, le interesó, así que bárbaro, yo soy un, en ese sentido, un poco lo mamé con mi papá, mi papá era un gran defensor de la juventud, mi papá amaba a los chicos, le encantaban los chicos, los deportes, todo, y bueno, eso yo también de alguna manera lo comparto, así que bueno, el hecho de tener varios chicos jóvenes con nosotros, hoy empezó a trabajar otro más también, así que bueno, la verdad que re contento, muy contento. Y habla de la amabilidad por un lado, de darle el martillo a Martín, y también de delegar y la confianza en el equipo que ha logrado Wallace, en decir, no vine al encierro, empecé a dejar cosas que por ahí antes tenía que estar atrás. Y sí, viste, uno también tenés que empezar a confiar un poco en la gente que tenés alrededor, y tenemos muy buen grupo de gente, siempre con alguna cosa, viste, que no sale, hoy nos pusimos a vender, había un macho en un corral, pero hay una premisa de hacer las cosas bien, viste, y si no salen bien, corregirlas, no quedarnos. Hoy, por ejemplo, estaba por empezar el remate y vengo yo acá y las vacas no me pareció que tendrían que estar donde estaban, las hice cambiar, le dije a Indo, no, está bien, y bueno, quedó muy bien. O sea, no porque algo esté hecho y si nos parece que está mal, queda. No, si está mal lo corregimos, que lo haga yo, lo haga otro, pero somos todo un grupo de gente muy, digamos, muy, ¿cómo se dice? Muy solidarios, somos todos muy solidarios entre todos, así que es una alegría grande que eso se vaya dando. Hablábamos con José Pardo, y vos cuando arrancabas la invernada mencionabas en las palabras iniciales la familia, y mientras nombrabas por ahí a tu señora, a los hijos, también mezclabas al representante, y acá lo veo a Juan, y acá lo veo a José, y eso hace también a que se demuestre que igual, aparte de ser un equipo de gente que trabaja, es una familia. Sí, yo, este, por ahí, digamos, son, no sé si familia es exactamente la descripción, se hace un grupo de trabajo solidario, porque también hay familia que de repente no te llevas, ¿viste? Entonces, esto es una familia elegida, por decirlo así, ¿viste? Entonces, todos los que estamos trabajando, estamos todos contentos de estar juntos, estamos muy a gusto, no hay nadie que tenga privilegios, todo el mundo tiene que trabajar, todo el mundo tiene que defender. Aprovecho de saludarlo también a Arturín Miranda, que me olvidé hoy mientras hablaba de Arturín, no lo vi justo, y se me pasó. Pero bueno, tenemos todo un grupo de chicos, vos los conocés a todos, ¿viste? La verdad que muy macanudo, muy solidario, muy buena gente, ¿viste? Gente sana, con un gran de trabajar, así que bueno, estamos en eso. Si yo taparte un segundo, te pongo en la vereda de enfrente de Wallace Hermanos, y te digo, Wallace Hermanos, 39 años, ¿cómo me lo definís? Te lo definiría como un grupo de gente que quiere trabajar, que ambiciona hacer las cosas bien, ambiciona que las cosas sean cristalinas, que sean sinceras. También te lo definiría como un grupo de gente no por ahí tan simpático en cuanto a que no nos dedicamos a la parte social, digamos, somos muy austeros en ese sentido, cada uno tiene su vida. Nosotros no somos de juntarnos a hacer asados o esas cosas, no, cada uno tiene su vida, somos muy respetuosos de los demás. Por ahí llama un poco la atención, ¿viste? Porque cada uno tiene su vida, pero no es que nos queramos, ¿viste? aglutinar. Y sin embargo, todo el mundo se respeta, llega el momento de trabajar, se trabaja, se trabaja muy a gusto. Creo que la firma Wallace, como vos decís, mirá de afuera, te va a brindar una respuesta siempre, se va a preocupar por lo que te pase, va a estar atrás de las cosas y siempre intentamos de darle la razón a quien la tenga. No alguien tiene razón porque es mi hermana o Mirta o yo, no, no, no. Si está equivocado, que vos acá te equivocaste, cambiamos. Y ahí nomás se acomoda. Pero sin hacer grandes historias ni cosas raras. O sea, tratamos de, qué sé yo, de satisfacer a la gente, de brindar una colaboración, de, digamos, de llenar, digamos, de hacer lo que nos comprometimos a hacer. Si nos comprometimos a hacer algo, bueno, estamos comprometidos, tenemos que hacer. Y bueno, estamos en eso. Así que el orgullo es llevar las cosas adelante, funcionar, y bueno, pasa un poco por ahí, ¿no? Se cierra el remate aniversario, pero no se cierran los remates para Gualas porque ahora viene, también se empieza el general, pero también el de cabaña, y queremos que nos cuentes qué empieza a venirse para Gualas Hermanos. Y bueno, en lo inmediato tenemos ya dentro de una semana lo que es el paso de Rivolta, ya con don Jorge y Rubensito, su gasto y la favorita, que son dos cabañas, que creo que ya es el séptimo, sexto, séptimo año que hacemos el remate, dos cabañas respetadas, respetables, con toradas buenas, los toros de Rubén son toros pampas que andan bien, de trabajadores, viste, hacienda rústica. Y bueno, lo que es el paso de Rivolta, una cabaña de 60 años con muchísimo prestigio, con muchísimos años sobre el lomo, te diría, haciendas reconocidas, reconocibles, unos toros que, no sé, los vendemos hace como, no sé, siete, ocho años, jamás hemos tenido un reclamo de un toro, nunca. La gente que los compra súper conforme, súper contenta. Así que, para mí, un orgullo y una responsabilidad muy grande estar a cargo de ese remate. Y bueno, a continuación, tenemos después el día 15, acá en los cerritos, la cabaña que, bueno, de alguna manera nos sentimos muy identificados y muy agradecidos con la confianza que siempre nos depositan. Gente de trabajo, gente metedora, gente que ambiciona hacer las cosas bien, una torada fantástica. Este año de malos toros están muy, muy lindos, y con un conjunto de vientres, 300 vaquillonas a la venta, entre ellos y Delfin Agro, llamativo, viste, una cosa grosa. Muchas vaquillonas puras controladas, vaquillonas más. Así que, bueno, es un lindo desafío. Ahí vamos a tener 110, 120 toros, más todas las vaquillonas, como 300 y pico vaquillonas. Y bueno, a continuación tenemos el 22, con la cabaña de Fernando Besoy y su hermano. Y después ahí en ese mismo remate va a traer frías algunos toros también, y bueno, toros de cabaña zonales, sacalamas y demás, con nuestro remate mensual. Y bueno, en la semana siguiente tenemos en Cacharí la Guanaca de Almirotti, después tenemos Lomas Pampa el día 29 en Olavarría, que va a ser un debut nuestro en Olavarría. Así que la verdad que tenemos entretenido, muy contento y muy agradecido, agradecido a ustedes también, que me parece que no les agradecía a los periodistas en la pasada. Es difícil hablar, pero bueno, contento, contento y para adelante.